La sangre que Cristo derramó Por mí En el Calvario La sangre que me da fuerza Y valor día tras día Porque nunca, nunca perderá Su poder Alcanza las montañas Más altas Y fluye a los valles más bajos La sangre que me da fuerza Y valor día tras día Nunca, nunca, nunca perderá Su poder La sangre que me da fuerza Y valor día tras día Porque nunca, nunca perderá Su poder La sangre que me da fuerza 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 Sino